Música José Humberto Alvarado se dedica a la producción agropecuaria desde hace varios años. Tomó la decisión de diversificar la finca en espacios productivos con la implementación de nuevos rubros que han permitido aumentar sus ingresos y lograr estabilidad económica. En esta finca la estamos trabajando con el objetivo de, pues claro, lo primero es obtener otros ingresos. Y como ya decían por allí, la idea es de que no depender solo de un cultivo, de un rubro, sino que tener varios, para que también el mercado se facilite más la comercialización. La idea también no solo es que la tengamos nosotros, sino que como familia, sino también que la comunidad en sí vaya tomando quizás, por decirlo así, un ejemplo, ¿verdad?, de que cuando se quiere, cuando se quiere, cuando se quiere, se puede. Finca San Francisco lleva por nombre la propiedad ubicada a 900 metros sobre el nivel del mar en el municipio de Nueva Esparta, La Unión. En ella se cultivan rubros de granos básicos, frutales, ganado bovino, piscicultura y apiarios con la asistencia técnica de la agencia de extensión Senta Nueva Esparta. Y la tecnología que nosotros hemos introducido acá, por ejemplo, pueden ver acá ustedes, ¿verdad?, esto es el cultivo del papayo, tai, ¿no?, el pasto 715 o comúnmente llamado cubano, el sorgo Senta CF, Senta Feliciano, el plátano cuerno enano, ¿verdad?, que tiene allí, ha comenzado con una pequeña parcela, pero que se va a extender más, y algunas variedades de granos básicos, como por ejemplo, aquí es una parcelita de maíz, que está pequeña, pero que esta la va a terminar con riego a final de año, del Senta CS. La familia participa en ferias donde da a conocer los productos que tiene la marca San Francisco, entre ellos, miel de abeja, café de altura, productos lácteos, frutas y hortalizas. Tenemos un mercado bastante amplio, donde logramos distribuir los productos prácticamente semana con semana, mes con mes, en la zona de Monteca, toda esta zona, también en la zona de Poloros, tenemos varias tiendas, varios comerciales que distribuyen nuestros productos, también en Amoros, Santa Rosa de Lima y San Miguel, hay varios lugares que ya distribuyen nuestros productos, y sobre todo que ya conocen la calidad, ¿verdad?, cuando ya conocen la calidad de nuestro café, de nuestra miel, de nuestros lácteos, y se dan cuenta que es algo 100% orgánico, 100% producido en nuestra finca, y 100% natural. De esta manera, José Alvarado y su familia se muestran motivados y satisfechos con las tecnologías aplicadas en su finca, con proyecciones de aumentar las áreas de siembra del pasto CT-115, el sorgo Senta CF y papaya Tainun-Dosh, de manera que la finca se convierta en un lugar agroturístico donde se puedan observar diferentes rubros establecidos. Gracias por ver el video.